El error va a ser como indocumentado en Estados Unidos. Obviamente eso sí es un gran error, porque era altamente probable que lo detengan y efectivamente así sucedió. De prófugo de la justicia a estar en manos de las autoridades americanas, encaminado a ser expulsado al Perú, donde lo espera una orden de prisión preventiva de 30 meses. Mira, si lo expulsan a México, él queda libre. Pero yo creo que él también quiere que lo expulsen a Perú, porque ya se quiso entregar. Cuando un caso se mediatiza, no hay fiscal, no hay juez que te dé la razón. Hasta en tres oportunidades, el Poder Judicial pidió a la Interpol emitir la alerta roja para la captura de Alejandro Sánchez a nivel internacional. Pero la denegaron alegando que esto era por una motivación de carácter político. Al respecto, habló la presidenta Dina Boluarte. Señaló que se está dando la celeridad a este proceso. Y vamos a luchar siempre contra la corrupción, caiga quien caiga. Ya la Cancillería está tomando las coordinaciones necesarias para que este señor lo más rápido posible sea expulsado de Estados Unidos hacia el territorio peruano, no al mexicano. Alejandro Sánchez se le atribuye haber sido el financista de la campaña de Pedro Castillo con medio millón de soles no financiados. Además de haber proporcionado su vivienda del pasaje Cerratea para reuniones con funcionarios públicos y empresarios. Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, natal de Chota, Cajamarca, amigo muy cercano de Pedro Castillo, se mostró esquivo de la justicia tras enterarse que debía ir a la cárcel en el 2022. Un día después ya estaba prófugo. Finalmente es detenido pero por ingresar a Estados Unidos de ilegal, sin documentos. La sanción puede entrar de manera ilegal al país, no puede exceder 12 meses. Entonces normalmente los jueces detienen por 12 meses ese promedio y luego te expulsan a tu país de origen. Si el gobierno peruano decide realizar la extradición, bueno eso cambia toda la figura, él podría estar en Perú mucho antes. El empresario permanece en el centro de detención del río en Texas, Estados Unidos. Él ha sido detenido en su intento por cruzar la frontera, lo cual es un crimen y él como consecuencia va a estar recluido en un centro de detención federal, no estatal. Centros de detención federal son algunos de los lugares más duros en los que uno puede estar. Será la Cancillería de Perú la encargada de gestionar que Sánchez Sánchez sea expulsado al Perú para afrontar a la justicia. El ministro del Interior señaló que también en los próximos días se tendrán noticias de los prófugos Juan Silva y Fray Vásquez.